En la presentación de la localidad, a cargo de la doctora Rosa María Rodríguez Maldas, a cargo de la doctora Rosa María Rodríguez Maldas, es profesora invitada de la Universidad de París, la Universidad de San Denise, la Universidad de San Francisco Pinel, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de San Juan de Río Piedras y Puerto Rico, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Coma, Zahua, Tokio, la Universidad Autónoma de Historia, ha sido desde 1998 al 2015 directora de la Aula de Pensamiento de la Asociación Anjos del Maldami, de la revista de Bax, desde 1996 al 2003, directora de la Fundación Tercer Minerio de la Unesco, especializada en pensamiento contemporáneo, es autora en Estados Unidos, de la sonrisa de Saturno, el modelo de Frankenstein, la transmodernidad, la España convertida, de playas y espesos, ensayos sobre pensamiento contemporáneo, y ha publicado también, en terreno de la investigación feminista. Entonces, damos paso al video de la doctora Rosa María Rodríguez Maldas, acerca de la translocalidad. Hola, buenos días, buenas tardes. Lo que debo decirles, la doctora Rosa María, que está en directo, con los dos. Muchas gracias, rector, doctores, estudiantes. Es para mí una gran satisfacción ponerme en contacto con ustedes y poder compartir mis reflexiones a través de la distancia. Bueno, quería primero, porque no lo hemos hablado, preguntarles qué duración tienen prevista para mi intervención. Perfecto, perfecto, sí, porque veo que hay intervenciones posteriormente del rector, que será muy interesante. Quiero agradecerles, porque si bien la noción de transmodernidad que puse en circulación hace tiempo está siendo recibida con bastante interés en diversos proyectos de investigación, pues tanto en México como en Italia, en Francia, en España mismo, quiero decirles que no hay otro proyecto de mayor envergadura que el rector ha iniciado con este intento de reflexionar sobre la nueva metodología y aplicarlo a la didáctica. Creo que este es un gran reto en el que todos tenemos que estar trabajando para aportar nuevas visiones. Yo, aunque seguramente los doctores y profesores que ya están aquí escuchándome conocerán algunos de los conceptos que voy a desarrollar, creo que ustedes, los estudiantes, no tienen por, dado que son de disciplinas diversas, no tienen por qué conocer las líneas generales. Por lo tanto, antes de entrar en el tema, sí que quería situar un poco qué se entiende por transmodernidad. En primer lugar, cuando decimos que transmodernidad, la transmodernidad, es un cambio de paradigma, habría que pensar qué es o definir qué es o qué entendemos por paradigma. No voy a profundizar en lo que ya dijera Kuhn, pero sí de alguna forma que un paradigma es un modelo de pensamiento que establece qué se entiende por verdad en determinado momento, cuáles son la estructura conceptual de esa visión de la realidad y fuera del cual, de ese paradigma, las cosas no son pensables. No son pensables, incluso pueden rondar el límite de lo otro, de lo monstruoso, de lo mistérico. Por lo tanto, en cada momento de la historia podemos entresacar lo que Foucault denominaría una epistemia. Bien, si hacemos caso de lo que ha sido el pensamiento último, podríamos decir que en los últimos decenios se ha catalogado el pensamiento según diversos paradigmas. El paradigma moderno o el paradigma posmoderno. ¿Qué se entiende por modernidad? No estaríamos de acuerdo todos los autores en dónde comienza esa modernidad. Realmente los filósofos muchas veces clasificamos las cosas, pero eso no quiere decir que estemos hablando de una realidad exacta e inmutable. Por eso, cuando hablamos de modernidad podemos entenderlo desde diversos sentidos, pero en cualquier caso, el paradigma moderno lo que implica es que se pretende un discurso coherente, sistémico, para explicar qué es la realidad y para transformarla. En ese aspecto, si hablamos de la posibilidad de grandes relatos, como sería el caso del paradigma moderno, podríamos pensar que esa modernidad arranca desde dónde. Desde un punto de vista filosófico se dice desde que un filósofo como Descartes se atrevió a decir yo pienso, ¿y por qué darles la importancia a un filósofo que está en su gabinete cuando en el mundo ocurren tantas cosas? Simplemente por un pequeño detalle. Frente a las grandes teorías teológicas, metafísicas, hay un momento en el pensamiento occidental, es un significado por este yo pienso de Descartes, en el que el individuo se atreve a buscar el fundamento de la razón en sí mismo, no tanto en su subjetividad, sino en la decisión de encontrar la racionalidad objetiva y científica. Ese sería, por un lado, uno de los comienzos, el comienzo filosófico de la modernidad, que no obstante, no podemos situar en el siglo XVII, sino también como modelo general en el XVIII, en lo que se denomina el modelo ilustrado. Esto es, lo que decía Kant, el sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar, a construir, desde la razón, la modernidad, entonces, desde el punto de vista del modelo ilustrado, tendría como ejes el individuo, la libertad, la justicia, el progreso, la ética. Por otro lado, podemos pensar que la modernidad comienza también con un gran relato sociológico, un gran relato sociológico que instituye el pacto social. Ya no vamos a pensar que la autoridad viene emanada ni de Dios ni del monarca, sino que es un pacto entre los individuos. Un pacto ejemplificado, por ejemplo, en Hobbes o en Rousseau. Independientemente de que pensemos que el individuo es un ser bueno o malo por naturaleza, hay una hipótesis, una hipótesis que es falsa en el sentido de que no se dio en ningún momento, no hay dos individuos que digan vamos a pactar la no agresión y el desarrollo de la sociedad, de alguna forma está inscrito dentro de la propia estructura de la sociedad. Pues bien, ese pacto social sería una de las bases de la modernidad. Y ese pacto social implica desarrollos tan diversos como puedan ser el liberalismo o el marxismo, y en cualquier caso las bases de la democracia. Por otro lado, ¿cuándo comienza también el paradigma moderno? El paradigma moderno comienza con la coherencia del relato científico. Podemos fijarla en la física newtoniana, con la experimentación, y un proyecto de avance tecnológico. Ese mismo proyecto de avance tecnológico que da lugar a un gran relato, lo encontramos también en la visión social. La revolución industrial propulsa un desarrollo y establece un marco a partir del cual pensar la realidad y la acción social. A ello habría que añadir como comienzo de la modernidad el hecho del encuentro de los dos mundos, ustedes y nosotros. En un momento dado, ese encuentro se produce y hay una visión completa del mundo. Una visión que comienza a desarrollar esa globalización. Pues bien, estos serían los paradigmas modernos. Ahora, ¿qué ocurre el fundamento de la acción social, fundamento de la razón, fundamento del conocimiento, fundamento de la ciencia, fundamento de la tecnología, basados en grandes relatos que establecen un conocimiento de la realidad, una transformación de la misma y un progreso social? Podemos decir que este paradigma funciona hasta que progresivamente diversos intelectuales críticos van viendo las fallas de este modelo. Este modelo se dice, tiene una visión de la razón que es excesivamente ideal, tiene una descripción de la realidad que es metafísica, tiene un relato científico basado simplemente en la experimentación, está producido teóricamente simplemente desde una parte de la población, estamos hablando pues desde este momento del desarrollo del pensamiento europeo, e indudablemente el mundo es mucho más amplio. Ese gran relato también tiene un sujeto, que es el sujeto masculino, el varón europeo, blanco, por lo cual todos los sujetos que estamos en la periferia, pueblo, países, razas y entre ellas también las mujeres que no hemos sido sujetos de discurso a lo largo de la modernidad, quedamos fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas esas críticas van haciéndose manifiestas en lo que después hay un pequeño libro de Jean-François Lyotard, que se denominó La condición postmoderna. Ese pequeño libro tuvo un gran éxito y una gran repercusión. Su base, y estamos hablando del pensamiento de mediados de los años 70, pero que tiene todo su desarrollo en los 80 y en los 90, sería la época mayor en que el discurso postmoderno tiene vigencia. Pues bien, en ese pequeño libro que sienta las bases del nuevo paradigma que se denominó paradigma postmoderno, donde se nos dice que los grandes discursos, los grandes relatos, no son ya posibles. Vivimos en una época de fragmentación, las críticas que hemos realizado en cuanto al sujeto, en cuanto a la objetividad de la ciencia, en cuanto a la posibilidad de un discurso filosófico universal, se hacen sistemáticas. Esto establece una crisis en conceptos importantísimos, como son la representación democrática, el sujeto, la acción social, etc. Asistimos a una época de fragmentación, pero que, por otro lado, tiene que ver con un momento en que, por lo menos en el denominado primer mundo, se asistía a una época de bastante esplendor económico de la sociedad del bienestar. Con lo cual, hay como una especie de crítica festiva a los fundamentos, hasta ahora, del conocimiento y de la acción social, buscando lo que se denomina François Lyotard, las micrologías. Ya no podremos pensar que determinada hay discursos hegemónicos, discursos totalitarios, totales, perdón, que nos den una explicación de la realidad. Pues bien, parece que estas teorías postmodernas han sido predominantes a lo largo de las últimas décadas, en las universidades españolas, perdón, en las universidades de todo el mundo, y también en el pensamiento de los intelectuales. Estamos reunidos aquí, precisamente, para hacer una salvedad. Ese pensamiento post, a mi modo de ver, y a mi modo de ver de muchos intelectuales, no recoge la situación actual. Una situación actual donde, de alguna manera, estamos viviendo una época de transformación, de transnacionalidad, y el trans en el sentido de cambio, implica una reformulación. O sea, en la época del post se hablaba del final de la historia, la historia ha continuado. Se hablaba del final de los movimientos sociales, los movimientos sociales han continuado. En ese aspecto, yo lo que querría es, porque tampoco quiero extenderme mucho, sino no voy a llegar al tema que nos ocupa. Ustedes tienen ahí tres columnas donde más o menos se van viendo ciertas características de lo que se enciende por pensamiento moderno, paradigma moderno, paradigma postmoderno, y paradigma transmoderno. Después, si quieren, en el debate podemos profundizar más en por qué esa idea de ruptura no es cierta. Pero simplemente un dato. El dato es que se basaba en la apuesta, en la afirmación, de que no era posible ya un gran relato que diera cuenta de la realidad. Pues bien, la hipótesis transmoderna, y de ahí me baso para decir que estamos en un paradigma diferente, es que los hechos no han dado la razón a esta idea de que no es posible un gran relato. Nos hemos encontrado, de momento, pero trabajado a lo largo de las últimas décadas, con un gran hecho, con un gran relato, el gran relato de la globalización. La globalización no se plantea, pues, como un discurso sistémico, como un discurso en el sentido de que se pretendían los discursos en la modernidad, pero indudablemente es un gran hecho. Y un gran hecho que pone patas para arriba montones de criterios y montones de usos y de actividades comunes nuestras. Dos serían las características más relevantes de este nuevo paradigma. Por un lado, la virtualidad, y por otro lado, esa misma globalización. Con respecto, y en ambas, encontramos que salta, hechos pedazos, algo que nos parecía obvio, y es que los individuos están en una tierra, pertenecen a un país, dependen de un gobierno, y, eventualmente, se enfrentan a otros países o, normalmente, tienen relaciones con otros países. Ese modelo, ese modelo es totalmente moderno, en cuanto que la soberanía nacional de los estados es algo que queda roto por la globalización actual. Y, en este aspecto, lo local empieza a no ser determinante en la política de los países, porque, ni a nivel de comunicación, ni a nivel tecnológico, ni a nivel político, nosotros estamos dentro de un marco tan cerrado como el que pretendía el paradigma moderno de los estados-nación. Si repasamos un poco, y hay un concepto muy importante que desarrolla Robertson, que es lo local, una mezcla entre lo global y lo local, nos daremos cuenta de que, según ciertos desarrollos también, estoy citando a otro sociólogo, a Ulrich Beck, nos encontramos actualmente con que todo es transnacional. Nos encontramos con organizaciones transnacionales, el Banco Mundial, desde las ONGs, incluso hasta la mafia, todo es transnacional. Problemas transnacionales, crisis monetarias, cambio climático, las drogas, el SIDA, los conflictos étnicos, nada está encerrado dentro de las fronteras nacionales. Seguimos eventos también transnacionales, desde conciertos, hasta guerras, hasta competiciones deportivas, hasta movilizaciones solidarias. Por otro lado, vemos también la existencia de comunidades transnacionales, o bien basadas en la religión, en estilos de vida generacionales, en respuestas ecológicas, en identidades raciales, pero dispersas, no ligadas a una mera situación. Y, por otro lado, estamos dentro de estructuras transnacionales, laborales, culturales, financieras. Por lo tanto, comprobamos cómo ese gran hecho de la globalización rompe varios de los supuestos que eran básicos en la conceptualización moderna. Rompe la idea sencilla de sujeto, de comunidad, de Estado, de libertad, de progreso. La rompe, pero exige un gran esfuerzo para repensarlas de otra manera. ¿Por qué? Porque las relaciones entre las personas no están ligadas a una mera localización. Lo global y lo local se funden, repito, en la noción de lo local, de forma que se crean comunidades virtuales que son mucho más activas que la propia realidad de nuestro día a día en cada una de nuestras ciudades. ¿Cómo se produce esta, de alguna manera, translocalidad de nuestra vida? Se produce precisamente por otro de los elementos fundamentales del paradigma transmoderno, que es la virtualidad. Las nuevas tecnologías de la comunicación, solo por esa herramienta que no podemos, cuando estamos hablando de un mundo virtual, no podemos pensarlo simplemente como una herramienta, sino como algo que trastoca fundamentalmente las relaciones sociales e incluso la noción de conocimiento. Por ejemplo, en una visión moderna o metafísica, si vamos un poco más atrás del conocimiento, el individuo veía unos objetos, una realidad, experimentaba sobre ellos, elaboraba una idea, una teoría, la comprobaba y había una relación, por un lado, entre lo que vemos como las ideas y, por otro lado, el referente o la realidad. Bien, en el paradigma transmoderno, en donde la virtualidad se hace, por así, o adquiere una señoría, en ese momento se rompe la misma estructura de conocimiento que había prevalecido a lo largo de siglos. Las, hay, lo que se denomina en filosofía el giro lingüístico, implica que a partir de este momento, las relaciones ya no son entre las cosas y los signos de las cosas, sino entre los significantes y los significantes, los signos y los signos. Por lo tanto, hay un salto hacia una hiperrealidad, no solo estamos hablando de la realidad aumentada, sino que, de alguna manera, hay cosas que son reales, aunque no existan. Todo el mundo virtual es real, aunque no existan. Y no solamente real, sino que configura una cosmovisión totalmente diferente. Por decir algunos ejemplos, ello explicaría que frente a una metafísica clásica, y frente a una razón clásica, nosotros tendríamos que estar hablando de una razón digital. Que frente a una ontología clásica, aquella que intentaba describir los seres, hay que sumar a los seres reales, los seres virtuales. Luego, estamos hablando de una ciberontología. Y ello implica que el criterio de verdad incluye otro elemento, el del simulacro. Hasta qué punto lo que existe en la red, hasta qué punto las imágenes o las nuevas comunidades virtuales son reales. Para ello, tendríamos que desarrollar conceptos diferentes, por ejemplo, los de simulocracia o simulurgia. Son palabrejas un poco raras que pongo en circulación, pero ¿qué entendemos por simulocracia? La acción por medio de la cual se generan simulacros con efectos de poder. Esto es, antes se denominaba ideología, pero ahora estoy hablando de algo mucho más profundo. O sea, la creación de realidades virtuales que pueden manipular nuestra visión de la realidad y que ejercen un dominio sobre los propios individuos. Por lo tanto, para analizar ese dominio de las nuevas simulocracias, deberemos saber cómo se producen, o sea, profundizar en la simulurgia. Esto es, en saber cómo funcionan los efectos de verdad que el mundo virtual genera y cómo utilizar las nuevas tecnologías para recuperar algo de lo que de momento parece un poco perdido. Y es los retos de la modernidad, recuperarlos, los retos éticos, sociales, de autonomía del sujeto, del progreso de la razón, recuperarlos, teniendo en cuenta que nos encontramos en un paradigma transmoderno donde existe un gran hecho, un gran relato que además pretendidamente ese gran hecho o ese gran relato no es sistemático, es un relato caótico, es un relato real porque se plasma en la economía, en la economía neoliberal, porque condiciona las vidas de los individuos, porque les ofrece un fantasma de acción que no es real. Frente a ello, pues, la cuestión es que nosotros seguimos siendo sujetos en un mundo real. El problema de la translocalidad es la crisis de los estados nacionales, porque las comunidades que se generan son comunidades transnacionales, ya sea por comunidades virtuales de intereses, de economía, de mercado, de consumo o criminales. En cualquier caso, la translocalidad que penetra en el nuevo proceso de globalización destruye las entidades nacionales. La noción de estado, por lo tanto, parece que queda superada por la de mercado. Pero el problema con el que nos encontramos es que, si bien las cuestiones a resolver son transnacionales, las tiene que resolver un estado nacional. Un estado nacional que está basado en un modelo democrático y representativo que también hace crisis y esta es una de las razones de la crisis del estado del bienestar, que es precisamente esa parte negativa de la translocalidad. en los estados nacionales son los que tienen a los ciudadanos en paro, los que tienen que dar educación a los ciudadanos, los que tienen que darle una serie de servicios básicos, pero, sin embargo, los problemas exceden la capacidad que esos estados tienen para gestionarlos. Por lo tanto, los ciudadanos se rebelan y de ahí la crisis que, por lo menos, en Europa estamos viendo de generación de populismos y de descrédito de las democracias tradicionales y la crisis del estado del bienestar. No se puede garantizar esos bienes de salud, de trabajo, de prosperidad a los individuos, puesto que los problemas que los generan son problemas que están más allá de las propias fronteras. Ese es uno de los grandes retos. Estamos viendo la parte negativa de esa falta de ubicación. Hasta este momento podríamos pensar que el espacio, las ciudades, era algo reconocible. Cuando resulta que las comunidades virtuales son las que generan la dinámica de la realidad, tenemos un gran problema en cuanto a cómo mantener determinados conceptos que estaban basados en la modernidad, en los estados nacionales, en una ética del progreso, en una experimentación científica, pero que actualmente desbordan todas las fronteras. Es muy difícil, por ejemplo, para un país establecer una legislación ética con respecto a la investigación científica o con respecto a cualquier otra manipulación genética, por ejemplo, dado que aunque él prohíba o determine las cuestiones, siempre habrá otro país que esté haciendo esas investigaciones sin guardar las prudencias éticas que a lo mejor un país considera fundamentales. Ahora bien, por otro lado, el hecho de que lo local pueda adquirir una dimensión transnacional nos abre unas puertas maravillosas de contacto, de dinamización, de transformación, de acción social. Estamos en un momento en que la horizontalidad de las informaciones posibilita a los individuos capacidades que antes nunca hubieran tenido. Por lo tanto, el reto de un paradigma transmoderno centrado en los dos aspectos de virtualidad, cibertecnología y uso revolucionario en el sentido de ético transformador de los individuos y de pleno desarrollo de sus capacidades de lo que entendemos por localización. Ello nos permite también que las culturas propias adquieran una dimensión antes insospechada. Lo que nosotros hacemos localmente aquí puede ser conocido en la otra parte del mundo. Por lo tanto, cómo manejar esos dos retos en los peligros de la insignificancia de los estados nacionales, los peligros de la imposibilidad de aplicar normas éticas, pero a la vez el tremendo desafío y las tremendas posibilidades de construir una sociedad cosmopolita basada en criterios de transformación y de transgresión. No olvidemos que también estamos hablando de paradigma transmoderno y dentro del prefijo trans y no del post encontramos estos dos aspectos el de transcender la situación actual, buscar salidas que desarrollen el individuo, el ser humano dentro ya de un no humanismo digamos del siglo XVIII sino de una visión del siglo XXI. Pues bien, ese sería de alguna manera el reto. Cómo este nuevo gran hecho que nos envuelve de la globalización por un lado nos enfrenta a un nuevo paradigma, por otro lado demuestra que los relatos postmodernos eran unos relatos basados en una euforia de lo post del fin de la historia de la ruptura no, seguimos teniendo los mismos problemas seguimos teniendo los mismos retos y tenemos un nuevo paradigma que cambia la estructura conceptual la estructura relacionar la estructura de no solo de pensamiento sino de trabajo de visión del mundo de lo que es real de lo que es factible una inmensa posibilidad de transformación creo que ese es el reto al que hoy nos encontramos y que si todos nosotros nos ponemos a pensar cómo asumir la parte de negativo peligrosa de este nuevo paradigma y las posibilidades que nos ofrece quizás seremos verdaderos individuos transmodernos superaremos cualquier clausura que nos lleve a la frustración y tendremos un pensamiento líder de cara al futuro yo creo que con todos ustedes y con el proyecto que desarrolla la Universidad de Cundinamarca estamos en el buen camino muchas gracias agradecimos agradecimos a la doctora Lucidia Rodríguez con su palabra sus orientaciones con su pensamiento con la reunión que nos convoca es un conversatorio y todos los estudiantes que quieran hacer alguna pregunta directamente a la doctora José María Rodríguez desde el tema de la transversalidad o la transversalidad entonces perdón la metodología planteada y tenga alguna pregunta por favor a los ayudantes de conversatorio la recogeremos damos lectura para hacer respuestas si alguien queda de una pregunta de una declaración o de una declaración si en el momento no hay una pregunta y la gente está trabajando más adelante parece que con mucho gusto dejamos curso a la misma entonces ante esta situación doctora Rosa Maguía le agradecemos mucho su participación y la doctora pues obviamente ya va a estar en reunión con nosotros a modo virtual en el momento de la inquietud de esta temática seguidamente un paso a la presentación de ética y de la modernidad hacia un nuevo concepto de la ética a cargo de la profesora Amanda Pedraza Rodríguez la profesora Amanda Pedraza es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia máster en estudios comparados de literatura, arte y pensamiento y doctor en humanidades de la Universidad Puchio y Fabra de Barcelona, España profesora Amanda se ha desempeñado en la Universidad Puchio y Fabra como investigadora sobre el Departamento de Humanidades ha publicado a la Universidad de healthcare un país que se ha desempeñado Gracias. 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 Precisamente uno de los desafíos ante los cuales nos enfrenta el presente tan moderno, que de alguna manera definido que este mundo ha realizado, es a mi modo de ver, el liderazgo de la equívoca totalización del pensamiento óbico, al que apuntamos a la idea de la educación. El pensamiento óbico representa el lenguaje óbico inversal de la economía del mercado, en la calidad del mercado, y la legitimación de la nacional y su influencia por un conjunto amplio de la sociedad. La primacidad de los intereses ecológicos respecto a los riesgos ecológicos, por ejemplo. La relevancia lograda a conceptos como competitividad, coordinadores como solidaridad. Principios que no solo regulan las relaciones sociales que sustentan todo el mundo de elección en el vivido de nuestra época. Y es en este punto donde hoy la autonomía, fundamento de la época, debe cobrar todo su sentido. Su voluntad universal, pienso yo. La autonomía resulta sin duda determinante en una era caracterizada por la docencia o pensamiento fuerte. Desde la época. Y con esto se incluye, una sociedad democrática como la nuestra, exhibe en este panorama la formación de ciudadanos completos, con capacidad de autoregulación, con capacidad para pensar por sí mismos, con capacidad para criticar la tradición y tanto como la humanidad, pero también con el compromiso del respeto y de la atención de las necesidades esperanzas de los otros. Gracias. 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 Bueno, aquí me llegaron un par de preguntas. Quieren dirigidas a la doctora Rosa María. Sí. Entonces voy a permitir leerla, doctora Rosa María. Sí, 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 oigo, diga, dime. Pregunta. Sí. ¿Cómo una universidad como la nuestra, que se caracteriza por su diversidad multicultural, recursos naturales, ¿cómo se puede completar la translocalidad sin lograr trascender a nivel mundial? ¿Sin lograr? ¿Cómo? Repito. ¿Cómo una universidad como la nuestra, que se caracteriza por su diversidad multicultural, con variedad de recursos naturales, ¿cómo se puede completar la translocalidad sin lograr trascender a nivel mundial? Bueno, claro, ese es el gran problema. Si tuviéramos aquí la solución, no estaríamos debatiendo. Ese es precisamente vuestro reto. Hay una cosa, y quiero agradecerle las referencias que ha hecho la doctora a mi nación de transmodernidad. Estoy muy de acuerdo con su visión de la ética. En realidad, precisamente hay una parte de este nuevo gran hecho, discurso de la globalidad, que es un discurso mentiroso. Hay algo importante que tienen ustedes en su universidad. Me dicen, es una universidad diversa. Justo. La diversidad, la pluralidad, es lo que muestra la mentira de un discurso unitario, global, cerrado, que nos quiere encerrar dentro del discurso único, neoliberal, convirtiendo a los sujetos meramente en herentes fragmentados y consumidores. Creo que precisamente la reivindicación de las realidades locales, desde las memorias locales, las memorias de los ancestros, la situación real de los individuos, puede lanzar esa diversidad, esa pluralidad y difundirla hasta los pequeños elementos, hasta los pequeños rincones del planeta. Solamente eso rompe esa visión de totalización neoliberal. Porque, por otro lado, dentro de esa totalización hay un gran reto. Y es el reto de la sostenibilidad. Es el reto de frenar la ideología de un desarrollo desmesurado que va a acabar con el planeta y con la propia subsistencia de las comunidades. La voz de las comunidades, la voz de los individuos, que nos posibilita precisamente las nuevas tecnologías, es aquella que puede mostrar las fisuras dentro de un discurso falsario de la totalidad. El nuevo gran relato de la globalización tiene como diferencia, frente al gran relato o los grandes relatos de la modernidad, el que no es sistémico, no es ordenado, no es razonable. Es una situación de hecho. Y una situación de hecho que si no asumimos el reto de recuperar ciertos desafíos modernos, como es la ética, el desarrollo de los sujetos, el reconocimiento de las comunidades, el reconocimiento del otro, la salvaguarda de la naturaleza, la sostenibilidad de ese propio desarrollo científico y económico, si no salvaguardamos todos y cada uno de estos elementos, vamos a la deriva. Pero precisamente creo, y ese es un poco el reto, desde la recuperación de la acción local, por el conocimiento, por la acción social, por la investigación, es la única manera que podemos demostrar que el discurso globalizado, neoliberal y depredatorio de la naturaleza es un discurso falsario y que convierte a los individuos en meros fantoches de consumo, legándoles su propia raíz. Yo no he respondido porque no puedo responder más allá del propio reto que tienen ustedes para encontrarlo en su vida, en las propuestas didácticas, en las propuestas didácticas y en la formación que están obteniendo día a día en esta universidad. Ok, muchísimas gracias, doctora. Hay otras preguntas, igualmente, para las de la institución. ¿Cómo lograr que el estudiante desarrolle un concepto propio a partir de su contexto y se logre generar comunidades de aprendizaje? Bueno, reivindicando un concepto que es muy ilustrado, o sea, el de la crítica, el de la autocrítica. Decía Kant en la crítica de la razón pura que había que superar la minoría de edad de la razón. Creo que en la sociedad moderna de la información hay una confusión entre información y conocimiento. Estamos acostumbrados a que se diga la sociedad del conocimiento. No, no es la sociedad del conocimiento, es la sociedad de la información. Se supone que hay una traslación entre lo que tiene la memoria del ordenador y lo que tiene en nuestra cabeza. En lo que tiene la memoria del ordenador no está en nuestra cabeza, aunque esté disponible. Y por otro lado, el proceso de instantaneidad de las búsquedas, todo ocurre ya, el tiempo se ha convertido en instantaneidad, hace que no tengamos el lapso necesario para la reflexión. Hay entonces que luchar contra dos falacias. La información no es conocimiento y el conocimiento requiere tiempo. Esto es esfuerzo, tiempo de reflexión, realizar un juicio crítico y posteriormente emitir ya una opinión fundamentada que es la que nos va a llevar a una acción transformadora. Creo que con estas indicaciones, por lo menos, estaremos encaminados a no ser meros títeres dentro de un juego de pantallas. Bueno, muy bien. Las siguientes preguntas vamos a irlas evacuando en el transcurso del conversatorio. Por tal motivo le damos al paso a la presentación del modelo de objetivo digital de NACModerno a cargo del señor rector, doctor Marceliano Muñoz Barreza. Bueno, buenos días a los estudiantes, a las estudiantes, un saludo en especial por haber aceptado esta convocatoria a conversar con y a dialogar sobre este tema que es de vital importancia para la universidad. Un saludo especial a la profesora Rosa María Rodríguez Marca, que nos acompaña desde Valencia. Gracias, rector. La disposición, la paciencia de acompañarnos en estas discusiones a lo largo de la Universidad de NacModerno. Los acompañó en su facilidad y hoy aquí en Soacha, de manera que un abrazo y un saludo muy especial a los profesores. A los directivos de la Universidad de NacModerno, a los directores del programa, al director de la SED y a todos los personales administrativos que nos acompañan hoy para llevar a cabo este diálogo en relación con el futuro educativo de la Universidad de NacModerno. Me voy a referir en mi intervención, en primer lugar, a justificar el modelo, después, por qué la denominación, tercero, el objetivo, la estructura, cuarto, quinto, la metodología, y una comprensión. Quiero señalar que este modelo está sustentado desde la perspectiva filosófica que plantea la profesora Rosa María Rodríguez, desde el pensamiento, desde el paradigma que ella denomina la profesora de NacModerno. Término que acusó en el siglo XIX, de manera que no voy a referirme a su base, a su cultura, a su ser, porque ella lo ha hecho mejor que yo, y porque hay demasiados textos que ha escrito que dan cuenta por qué hoy, en este siglo, debemos hablar de la transmodernidad y superar el paradigma moderno y postmoderno. Pero si voy a hacer referencia al hecho de que, en la posibilidad, en el individuo, en la razón, como lo decía Pucón, fueron los que dominaron al hombre en esa etapa del pensamiento. Y quisiera decirlo desde dos acontecimientos, que para nosotros son muy importantes. Fue la modernidad la que permitió al pericocir de los judíos, y fue la modernidad la que permitió el exterminio de nuestros ancestros indígenas. Luego, la modernidad, a través de la razón del inmunismo, dominó y envenomizó durante un gran periodo de la historia de la humanidad. Esta modernidad, que fue criticada a partir del IOTAR, que fue criticada a partir de los postmodernos, y postmodernos, que no pudieron, como lo dice la profesora Rosa María, tampoco resolver problemas, como, y ante todo problemas, retos que tiene la humanidad, como son el progreso, la justicia, la solidaridad, la ética, suelos, que desde los revolucionarios franceses de 1789. Acordémonos que en 1789, la reivindicación fue por justicia, solidaridad. Luego, esos, diríamos, son retos que todavía están pendientes, como lo escuchamos, y que no lo pudieron resolver, y no han podido resolver la humanidad, pero que están vigentes, y que hoy, esta nueva generación, que nosotros llamamos generación del siglo XXI, es la llamada a concretar estos grandes sueños, que prácticamente se han convertido en utopías. pero que hoy, a nosotros nos corresponde, en el plano de la educación, en el plano de la Universidad de Cundinamarca, ubicados en los paradigmas transmodernos, comenzar a concretar, como algunos de los estudiantes se los preguntara la profesora, ¿en qué manera podemos concretar que hoy la Universidad de Cundinamarca, a través de este paradigma, logre resolver las preguntas que debemos hacernos, hoy, en lo pedagógico y en la física. Para eso, entonces, nosotros hemos denominado, para responder a esa pregunta, nosotros hemos denominado nuestro modelo, modelo digital, modelo educativo digital, y por qué lo hacemos, lo hacemos, estamos convencidos, como lo ha hecho la profesora, señalando que el sujeto, el tiempo, el espacio, la forma de conocer, el progreso, hoy, con el fenómeno de la globalización, son acortecimientos que están vistos desde otros paradigmas, que han sido vistos desde otros paradigmas, porque en la realidad, lo que ha sucedido, es que estos, digamos, estos distintos, ejes, si lo podríamos llamar de esa manera, pues, están siendo evaluados, como nosotros lo acabamos de percibir, desde nuestro concepto también, lo educativo y lo pedagógico, también, en ese caso, debe evaluarse. Por eso, entonces, señalamos, que ante una educación, como la que se está presentando hoy, en donde hay un estudiante, que se siente a escuchar a un profesor, y un estudiante, y un profesor, que se siente a escuchar a un estudiante, es necesario, que la Universidad de Fulina Marta, entre a reflexionar, ¿en qué manera? Teniendo en cuenta esta nueva realidad, podemos ofrecer una educación, de cara a lo que sucede en la realidad, o sea, de cara al siglo XXI, y nosotros respondemos, que es desde un modelo, con enfoque tras un modelo, un enfoque que, a las necesidades actuales, pero que se ubique, en la caracterización, de lo que está pasando, históricamente, hoy en el mundo. de esa manera, ¿por qué lo llamamos, un modelo educativo, digital transnúrbico? Porque pensamos, que la Universidad, tiene que tener, una carta de traducción, un ideario, en donde todos nos pongamos de acuerdo, en torno a saber, para dónde va la Universidad, qué debe hacer la Universidad, y de qué manera lo debe hacer. en este orden de ideas, para nosotros, este paradigma, transmoderna, es una forma de ser, pensar, y hacer, en el mundo. Es una forma, alternativa, de resolver problemas, es una forma alternativa, de comportarnos, de comportarnos, hoy, en estas, nuevas realidades. Es una forma, de pensar, y enfocar, los problemas, que hoy tenemos, en el mundo. Por eso, hablamos, de un modelo, transmodal, pero pensando, en la transmodalidad, no desde la sola caracterización, o explicación de ella, sino, asumiendo, una posición, frente a las realidades, que se nos presenten. Entonces, diría la profesora Rosa María, ante un Estado-nación, un Estado-nación, que quedó deportado, por los fundamentalismos, por los problemas étnicos, por el terrorismo, por todo lo que, conocemos el cambio climático, y que no resuelve, un Estado-nación, que es, un Estado, que refleja la modernidad, nosotros estamos planteando, una universidad, que se ubique, en la translocalidad, para resolver, sus problemas, del entorno social, político, académico, y el pedagógico, en donde cada uno, en donde la universidad, tiene asiento, en las siete provincias, de Cundinamarca. Si bien es cierto, que, la, 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 la globalización, no resuelve, problemas, de Cusacazugá, no resuelve, problemas, de Guadalajara, no resuelve, problemas, de Quiracón, lo que estamos señalando, y queremos hacerlo, a través de este modelo, es que la universidad, de Cundinamarca, a través de la creación, de conocimiento, a través, de la ciencia, la tecnología, y la innovación, resuelve, esos problemas, que tenemos, aquí en Soh, que tenemos, en Patacal, y en los siete puntos, de Cundinamarca. Si resulta, que la globalidad, si resulta, que la profundidad, y la modernidad, no resuelve, problemas, como, como, la dominación, y la homogeneización, y el consumo, lo que queremos, es que, haya un individuo, un sujeto, una persona, de la universidad, de Cundinamarca, capaz de transformar, la realidad, capaz, de ser, un agente, de transformación, desde su entorno, para que, de esta manera, haya un desarrollo, local, en cada uno, de los puntos, donde está funcionando, la universidad. Por eso, hablamos, de un modelo, educativo, digital, con un modelo, porque, estamos apostando, a una forma, de abordar, los problemas, en la universidad, en la marca, a un pensamiento, a una filosofía, y una manera, de resolver, los mismos problemas, de manera que, declaramos, entonces, que esta constitución, es una universidad, que se lee el otro, que respeta, la naturaleza, se lee la naturaleza, y se lee la sociedad. Es la manera, más clara, de saber, que nosotros, estamos militando, en un modelo, que defiende la vida, en un modelo, que defiende, la supervivencia, de la raza humana, que defiende, ante todo, los postulados, éticos, en los cuales, nos debemos mover, para que, entre todos, podamos lograr, una sociedad, cada día mejor, en donde el hombre, sea la razón de ser, y la razón, y centro, de esta sociedad. Por eso, hablamos, de un modelo educativo, de la humanidad, porque, desde un pensamiento, nosotros, formamos, a una persona, como lo son ustedes, los jóvenes, que asisten, a esta universidad. ¿Cuál es el objetivo, entonces, del modelo? ¿Qué buscamos, con este modelo? Formar, para la vida, los valores democráticos, la civilidad, y la autoridad. ¿Esto qué significa? Significa, que la universidad, en Dinamarca, deja atrás, una educación, para el hacer, una educación, informativa, una educación, para la transmisión, de conocimiento, y se dedica, a una formación, para el ser, para la persona. Una educación, que queremos dejar atrás, es la profesionalización, una educación, que queremos dejar atrás, para el trabajo, y por el contrario, nosotros, nos enfocamos, en una educación, para el desarrollo, de la persona, para vivir bien, para la felicidad, y para la realización, y el desarrollo personal. Porque nosotros, en la universidad, en Dinamarca, nos explicamos, desde la persona, del presidente, un sujeto, como ya lo planteaba, la profesora, redefinido, no como, no como lo que es, sino que, no por existir, tiene que, solamente ser, sino, también, entendiendo, que hay, otras realidades, que, también, amplian, a la existencia. Pero, teniendo en cuenta, sobre todo, que, hoy, en el mundo, no basta, que, recargamos, grandes avenidas, grandes edificios, y que, el hombre, puede haber 200, 300 años, con los desarrollos, de la biología, y que, al final, el hombre, no sacamos nada, que este modelo, sea, si no hay persona. por eso, entonces, también, redefinimos, se redefine, el papel del profesor, entendido el profesor, como un gestor, de conocimiento, y creador, y creador, y gestor, y aprendizaje, y un estudiante, y que sea, gestor de oportunidades, más que un estudiante, que salga, a buscar, y a mostrar, para que salga, a engorzar, las grandes vidas, que se rodeaban, los otros. Una educación, para los valores, en cuanto que, entendemos, que hay que asumir, una conducta, una conducta, que, se sustente, en principios, y valores, que permitan, la democracia, la convivencia, y, para esa convivencia, seamos capaces, de concurrir todos, como lo dijeran, los modernos, en el sentido, de que, es un contrato social, no, una, una visión, unitaria, en particular, sino, una visión, democrática, de conjunto, construida, a través, de un consenso social, y, porque, también, tenemos, claro, que, un, una persona, un joven, de la Universidad, de Cundinamarca, debe contribuir, a través, de sus costumbres, sus normas, aprendidas, asimiladas, asumidas, la Universidad, de Cundinamarca, a la convivencia, y a la armonía, y a la realización, en sociedad, pero, sobre todo, un sueño, que tuvieron los franceses, es la libertad, porque, es un hombre libre, un sujeto, liberado, no consumista, el único, que pueda ser posible, que este mundo, cada día, sea mejor, y que esta sociedad, cada día, sea mejor, de manera que, por eso, predicamos, que el objeto, de esta universidad, hoy, no puede ser, la profesionalización, sino, de una formación, para la vida, los valores democráticos, la solidaridad, y la libertad, o sea, un hombre libre, una ética, que le permita, de saber, cómo actuar, cómo establecer, el bien y el mal, cómo establecer, cómo comportarse, ante una realidad, que cada día más, es compleja, caónica, individualista, y consumista, ahí, necesitamos, una persona libre, que opte, por, una razón social, una razón, en la naturaleza, y una razón, en el otro, solamente, una persona, que sea libre, puede, determinarse, de esa manera, o de regularse, de esa manera, para poder, contribuir, en la sociedad, contribuir, consigo mismo, contribuir, con la naturaleza, por eso, el modelo, que estamos, promoviendo, su estructura, radica, en la ética, en la libertad, en el aprendizaje, y la libertad, y la libertad, y la libertad, ¿por qué, en el aprendizaje? Porque, para este caso, ¿cómo, interesa, el cúmulo, de información, que un joven, tiene en su cerebro? Porque, tenemos claro, que la información, hoy la encontramos, en red, lo que sí, no podemos encontrar, son, actos, mejorados, que permitan, día a día, a ser mejor, una persona, y contribuir, al desarrollo social, y al desarrollo, de la naturaleza. Podríamos decir, hoy en el mundo, en el mundo, hay coincidencia, en que, desde el punto de vista, educativo, el problema, ya no es, el de la enseñanza, o sea, el de la transmisión, de conocimientos, que el problema, es el de la transmisión, de esa manera, aunque existen, distintas posiciones, en torno a saber, qué es la transmisión, unos consensos, en el sentido, de señalar, que ya, el problema, de hoy, en lo educativo, es la transmisión, de la transmisión, por ejemplo, el Banco Mundial, estableció, una estrategia, se llamó, estrategia de educación, 2020, en donde señala, como objetivo, el aprendizaje, para todos, más allá, de la escolarización, y ellos, señalan, lo siguiente, la nueva estrategia, se centra, en el aprendizaje, por un motivo, más simple, el crecimiento, el desarrollo, y la reducción, de la pobreza, depende, de los conocimientos, y las capacidades, que adquieren, las personas, no, desde la cantidad, de los años, que pasan, no, de la cantidad, de los años, que pasan, en una vida, a nivel individual, si bien, un diplo, puede abrir, las fuerzas, del empleo, las habilidades, de cada trabajador, determina, su productividad, y su capacidad, de adaptarse, a nuevas tecnologías, de efectivo, oportunidades, y los ministros, de educación, reuniones, en la OCDE, iniciaron, un proyecto, en torno a determinar, en los países, que denominaron, proyecto, resultado, de aprendizaje, en educación, superior, que aprobaron, en torno, en enero, del 2008, y dijeron, que los países, de la OCDE, necesitaban, lograr, que la educación, superior, no solo, fuera más, accesible, sino, de mejor calidad, para todos, y que los actuales, métodos, de evaluación, de calidad, no eran, completamente, adecuados, se trataría, de encontrar, nuevas alternativas, es decir, que los países, también, están, en la línea, de que es necesario, encontrar, alternativas, diferentes, a las que hoy, plantea el mercado, a los que hoy, plantean las instituciones, educativas, con el fin, de que, este proceso educativo, sea, lo que espera, hoy el mundo, y lo que espera, una nación, y lo que espera, un territorio, y la mano, de ahí, que nosotros, hayamos pensado, que, este modelo, se estructura, sobre la idea, de un aprendizaje, el sentido, del aprendizaje, como un acto, de morada, que permite, actuar, para la vida, los valores democráticos, la civilidad, y la libertad, es decir, que para, este modelo, no, es suficiente, acumular información, sino que, es necesario, evidenciarla, y que, ese acto, cada día, sea mejor, cuando sea realista, es decir, aunque todos, sabemos, que los semáforos, se van a salir, de repente, los abogados, los ingenieros, los economistas, los licenciados, muchas veces, los pasamos, en ropa, y todos sabemos, que esos semáforos, no se van a salir, de ropa, o también sabemos, que debemos declarar, la renta, pero, abogados, arquitectos, licenciados, muchas veces, no declaramos renta, o por qué ingenieros, ya que está, el profesor aquí, por qué ingenieros, que diseñaron, en space, después, se cayó, o por qué ingenieros, que diseñaron, diseñaron, el edificio, la de lesión, en Cartagena, después se cayó, ahí es donde tenemos, nosotros, la idea, de que un modelo, educativo, debe soportarse, no en la enseñanza, sino en el aprendizaje, debe, dirigirse, al acto, y no, acúmulo, de conocimiento, porque, es un modelo, que se basa, en la ética, porque, en esas decisiones, cuando seamos, profesionales, cuando actuemos, en la vida real, la decisión, la tenemos que tener, clara, una, la decisión, la tenemos que tener, clara, y segundo, la decisión, la tomamos, de manera individual, solamente, con los, diríamos, con los, códigos internos, que nos va a permitir, actuar, en uno, o en otro sentido, dependiendo, de esa moral, social, que impere, en un momento, pero que se va, nutriendo, por comportamientos, personales, como los que, nosotros, incluamos, en una educación, como la educación, para la vida, que depende, de la universidad, de la universidad, y la pregunta, que le hicieron, a la profesora, Rosa María, es, ¿y cómo lograr, que la universidad, de Cundinamarca, desde cada uno, de nuestros puntos, pues, materialice, lo que estamos, pues, desde el, desde el pensamiento, traslócal, porque, finalmente, la globalidad, el pensamiento, totalitario, el humanizado, y el consumista, no va a resolver, uno de los problemas, que hoy tenemos, en su año, pero, lo que, lo que sí, podemos afirmar, es que la universidad, de Cundinamarca, a través, de sus desarrollos, a través, de sus investigaciones, a través, de sus aportes, y a través, de un joven, de un estudiante, graduado, de esta universidad, puede lograr transformaciones, que se puede, que puede convertirse, en fenómeno mundial, y ahí es donde, nosotros, hablamos de una universidad, para lo que nos, porque a través, de un acto, de un joven, que graduamos, aquí en esta universidad, que, que, que además, suma, a otro acto, de otro joven, de esta universidad, y si sumamos, todos los actos, de los mil, 500 estudiantes, de esta universidad, en Soacha, y todos, nos dirigimos, hacia la vida, de valores democráticos, la ciberia y la libertad, pues vamos a lograr, una militancia, una transformación real, en un, en un territorio, particular, vamos a lograr, además de esa actuación, a través, de unas, de las investigaciones, de corte local, resolver, nuestros problemas, que posteriormente, pueden tener, un impacto nacional, departamental, y provincial, por eso hablamos, de una universidad, de la universidad. como, todos sabemos, que, los estudiantes, los jóvenes, hoy, están, cansados, de asistir, a las aulas, a escuchar, profesores, y a través, de una educación, por contenido, nosotros, nosotros, hoy, estamos, señalando, que, este modelo, debe adoptar, una metodología, en el pueblo, lo denominamos, el campo de aprendizaje, esto significa, que, a través, de una educación, en la acción, a través, de una educación, en la actuación, una actuación, diríamos, refleja la realidad, los estudiantes, los jóvenes, pueden asimilar, conceptos, asimilar actitudes, asimilar comportamientos, conocimientos, que, posteriormente, se pueden evidenciar, en su vida diaria, permanente, importante, por eso, nosotros, en esta universidad, nuestro gran, diríamos, reto, no es, 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 nuestro gran reto, es una formación, para la vida, y cuando, digamos, que, adoptamos una metodología, que denominamos campo de aprendizaje, estamos haciendo notar, que a través, de, las distintas dimensiones, que hoy, como la voy a ver, en la infografía, que hoy, adopta la universidad, en la actuación de cada uno de los estudiantes, en ella, podemos nosotros, evidenciar, de qué manera, a todos los estudiantes, y de qué manera, a todos los jóvenes, para poder, certificar, al momento, de titular, a cada uno de ustedes, que la universidad, ha cumplido su objetivo, que la universidad, ha logrado, unos cometidos, de manera que, le digamos a la sociedad, este joven, ha sido formado, para la vida, para los valores, denunciar, con la sociedad, y la universidad, entendiendo, que también, con él, se conjuga, el conocimiento, disciplinar, en cada una, de las disciplinas, que hoy, tiene la universidad, y, digamos, como lo señala, como lo señala, la misma profesora, Rosa María, que el gran reto, nuestro, desde este modelo, es lograr, materializar, los impostulados, filosóficos, aterrizar, el paradigma, del modelo, y lograr, que nosotros, hagamos evidente, nuestro que va a ser, la razón, y de ser, de lo que hoy, necesita esta sociedad, a la pregunta, y, cuál, y de qué manera, o, cómo, se logra, cómo, qué es lo que busca, la universidad, y la marca, a través de este paradigma, lo que buscamos, en este paradigma, en este modelo, lo que buscamos, a través de este modelo, es, que, formemos, a una persona, capaz, de transformar, su realidad, aportarle a su vida, aportarle a la naturaleza, y aportarle a la sociedad, formar, a una persona, que sea, que sea capaz, de, respetarse a sí mismo, desarrollarse, como persona, entenderse en el otro, y entenderse, en la naturaleza, desde, este postulado, lo que buscamos, en definitiva, es, que, como lo decía, la profesora, Nuestra María, es el sujeto, que hoy, es el sujeto, moderno, postmoderno, que, nos ha entregado, la historia, que nos ha entregado, las, estas visiones, esta historia, esta realidad, nosotros, lo logremos, transformar, para que sea, un sujeto, transformador, ese es, el gran reto, que tenemos, pero, el gran reto, que tenemos, que, es algo, que les llamo, a todos ustedes, es, a lograrlo, crezarlo, materializarlo, llevarlo a cabo, ponerlo en escena, para poderlo, hacer posible, creo que ese es, el gran reto, y por lo cual, estamos hoy aquí, hablando con ustedes, y hablando con ustedes, para que, entre todos, profesores, estudiantes, personal administrativo, graduados, lo hagamos, realidad, porque, esto es, solamente, se quedaría en un sueño, si nosotros, no lo vamos a hacer, un sueño, que queremos, abordar, con todos ustedes, con todos, porque sabemos, que es la manera, como lo hemos dicho, los profesionales, a través, de la construcción, dialógica, la que hacemos, imposible, que esta, esta universidad, deje, de repetir, conceptos, de repetir ideas, de repetir, prácticas, y se convierta, en verdadera, en una institución, que sea, un agente, de la, de la modernidad, un agente, de cambio, de transformación, y no entiendo, entender la modernidad, como ya lo dije, desde una alternativa, a una realidad, que cada día, nos está, a congovar, nos está, a mirar, y es una realidad, que debemos nosotros, asumir, para transformar, como la idea, les hablar con ustedes, y no, lleven años, aquí, de posiciones, conceptos, nos gustaría, escucharlos, escuchar sus preguntas, y agradecer nuevamente, su presencia, y su participación, y, obviamente, la aceptación, a la comunicación, muchas gracias. 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 a una universidad o simplemente certificarse en la red. Esa es una decisión que se toma y cuando se toma en torno a acudir a la Universidad de Cuminamarca, pues va a entender que aquí es un escenario para la formación, no un escenario para la profesionalización. ¿En qué aspecto se genera cambio la transnacionalidad para los países subdesapoyados? Sí, pues de momento la transnacionalidad para los países menos desarrollados está siendo una gran trampa. Por eso urge que de alguna manera esta comunicación translocal funcione frente al mercado único, que lo único que está intentando, ya no en los países menos desarrollados, incluso en los países medio desarrollados o que no son punteros, pero que habían alcanzado una cota de desarrollo de la sociedad de bienestar, está contribuyendo a hundir, porque deslocaliza la producción, la lleva por ejemplo al sureste asiático, con lo cual todo el tejido empresarial de países como España está decayendo y las clases medias están perdiendo su potencialidad. Por lo tanto, yo creo que es urgente precisamente desvelar toda esta trampa de la globalización feliz donde todos estamos conectados con todos, porque realmente aquí hay una serie de países que están cada vez más en el margen de los países que cuentan y esa exclusión, yo creo que si nos ocurre algo a tiempo, va a generar una división no solamente entre países ricos y pobres, sino dentro de los propios países, está viendo que la separación entre aquellos que tienen poder adquisitivo y un precariado que cada vez es más, es más, es más, es más grande, está, está aumentando. Bueno, muchísimas gracias. Hay una pregunta para la doctora Banda. ¿Cuándo aparece la nueva ética, esta será debido al avance tecnológico o al sistema democrático de las naciones? ¿Y esta nueva ética es una ética moral o una ética conveniente? ¿Cuándo se abans? Bueno, la verdad es que aún no se hagan la identificación de la Unebanada, es decir, tal vez que estamos en el momento, ¿qué estás tratando y se desarrollando en materia de タ Heather? ¿Y esta obra de了 shark駅? ¿Qué es la России? ¿Cómo levanta la este concepto me va a dedicar la realidad es difícil comentarlo muchísimo más parece que aquí la verdad está en dos principios digamos que relacionados con la novedad está en el principio de co-responsabilidad y reciprocidad yo creo que algo y recibo de que algo el tema de la naturaleza por ejemplo si seguimos que quien viene de derechos tiene confinientes por eso no se ha visto la naturaleza entonces en este caso no aplica no debe aplicar el concepto de reciprocidad y no responsabilidad porque el planteamiento de concebar desde ese principio entonces cuándo se viene con la naturaleza por ejemplo o con la intención que es una idea que es una idea esa es una idea clave para que se haga afectar el concepto de un año de la muerte gracias bueno ¿Cómo lograr con los docentes ajustar conceptos torneos de los estudiantes sin que estos alteren el programa de salud? ¿Cómo lograr con los docentes ajustar conceptos torneos de los estudiantes sin que estos alteren el programa de salud? Gracias. 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 Ángela. Si pensamos que creen que tienen los estudiantes a verse rivalizados por los estudiantes, precisamente el cuadro es el desarrollo de grupos democráticos y participativos, y esa participación está en la diferencia del conocimiento, del aporte al sentido crítico, y ahí es donde es importante todo el ambiente académico. El docente no es el dueño del conocimiento, ni el estudiante es el que viene a adquirir cómo se apropiarse de los conocimientos. El conocimiento es de todos. Y con esta edad digital, donde ya hoy el docente no puede llegar a dar, a impartir o a dar las instituciones, o a impartir unos conocimientos, y pensar que él tiene el dominio, pero hoy estamos equivocados, porque lo que uno imparte, lo que uno transfiere, o ese aprendizaje está en todos los medios digitales y el estudiante tiene la posibilidad de entrar, porque es así lo que el docente está diciendo, ¿no? Y tiene además a partir de ahí la posibilidad de llegar con sentido crítico a la clase, se lo toma el aula, a ese campo de aprendizaje, y decir, sí, lo que se está haciendo en la clase es pertinente o no es pertinente, y ahí es donde se construye conocimiento. Yo creo que la importancia del modelo es que cada uno dejamos nuestro pensamiento crítico alrededor del conocimiento y así se construye. Perdón, yo quise agregar algo y es que uno de los valores fundamentales de este modelo educativo está precisamente en la línea de la formación para la vida, y eso indica efectivamente que nosotros estemos, digamos, dentro de este modelo conformando un sujeto capaz de reconocerse a sí mismo en la misma posibilidad de aportar, capaz de reconocerse en la interacción con el medio ambiente, capaz siempre de respetar. Entonces, en esa conformación de un sujeto para la vida, la civilidad, la libertad, la convivencia sana, es importante que se entienda ya, no el maestro como aquella persona, una figura del orden de jerarquía, distinto al niño, en el que yo efectivamente tengo que reconocerlo como una persona que ya lo acaba de señalar, como un sabero, pero estoy viendo como otro yo. Y en ese lugar, en ese momento, yo le doy lugar a la autoridad, la autoridad, efectivamente no tiene por qué haber informado el aspecto del arte del conocimiento, o quién sabe más o cómo lo presenta, se supone que estamos en un proceso de interacción, y eso nos pone como dos iguales frente a un sabero que queremos construir de igual manera. Así que yo no vería que dentro de este modelo se tenga que ver la perspectiva de un corte tan grande de cómo se presenta, sabemos a dónde se necesitan. Bien, muchas gracias. Pregunta. Sabemos que el docente se guía de nuestra formación. Mi inquieto es saber, ¿cómo cambiar la concepción tradicional de aquellos docentes y la conformidad de los estudiantes? Gracias. 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 Buenos días. Claramente, empezar a modificar esas estructuras tradicionales de los maestros, es un riesgo no solamente para la educación en estas universidades, que no van a ir a escucharnos. Hemos venido trabajando con diferentes modelos, o sea, han venido, y entrar en los diferentes modelos al país, a las instituciones, y claramente hemos venido hoy en los programas de formación, sigue en la manera tradicional, las clases magistrados, la evaluación sigue siempre la misma, la extensión sigue siendo la misma, las personas, las personas, en los programas, pero precisamente, entrar con un modelo educativo, con la construcción participativa de la comunidad, implica que tanto los estudiantes, como los estudiantes, hagan parte de la movilización del disco. Lo mismo cuando acá hay un modelo, ¿cierto? Donde esta es la forma de hacer, esta es la forma en la que se debe trabajar, a crear un modelo, que en medio de esta construcción biológica, que estamos haciendo, el día de hoy, donde ustedes estudiantes, y los profesores también aportan, ¿cierto? para la construcción, se empieza a generar un cambio. Este primer momento de conversación, en donde ustedes como estudiantes, donde los docentes, también van a tener su momento de participación, y empiezan a generar un cambio cultural, un buen progreso, una identidad institucional, que efectivamente va a hablar, sobre la práctica del aula, un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque su modelo se construyó de manera conjunta. Y entendiéndolo de manera conjunta, pues empezamos a construir la participación, de cada uno de nosotros en la aula, de manera diferente. Entendiendo al profesor como un par. Y en la medida de la interacción en la aula, en ese cambio, también empezarán a modificarse la sustitución del profesor. A parte de ello, de las principales estrategias, me van acompañando el proceso, en donde maestros se empiezan a formar, a capacitar en la institución, para que también empiecen a entender la lógica, de la práctica, en la aula diferente, a trascender allá, de la aula, a utilizar otro tipo de apoyo, se me tiene la hora, a entender cómo sería, la construcción de conocimiento, en la aula también. que nos han llamado, lo que es una técnica tecnológica, que es, diáloga de comunicación, que no es solamente una sola vida, sino que es, multidireccional, y que además, implica los cambios de, de la forma de concebir, la medida de aprendizaje, salir de la aula, y tener interacciones de otros efectos, y de otras tecnologías, que también, incluye la participación, de alguna manera, no da, los procesos de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Cuál es el horizonte, tiempo, de este modelo? ¿Y cuánto será? ¿Qué hizo? Gracias. Bueno, el modelo, como tal, comienza, por la construcción, diáloga, y normativa, que es la primera etapa, es, en la que estamos, primero, poniendo, de acuerdo, y, asumiendo, la visión, de lo que, se pretende, a través, de esta vida. La segunda etapa, es, una relacionada, y, pues, diríamos que, este modelo, tiene, por tener, una, una base, de estructura, tecnológica, un, un componente, fuerte, presupuesto, que, usted bien sabe, que, la universidad, viene haciendo, grandes esfuerzos, para la conectividad, hoy, gracias, eh, al, trabajo, de, sistema, y tecnología, hemos tenido, una, muy buena conectividad, de la comunidad, nosotros, obviamente, hecho, que son grandes, pero, para este modelo, se requiere, un, compromiso fuerte, eh, de los presupuestos, campos, que, y, que, a nosotros, la nación, no nos dio, presupuesto, en el, 98, donde presentamos, una demanda, que, está por el orden, de los 200, mil millones de pesos, para que, nos, la transferencia, que nos debe la nación en el 97 y 98 las universidades ustedes saben que todos reciben ustedes por la nación 1.300.000 por estudiante y hay otras universidades que reciben 14, 15 millones, 10 millones de pesos eso implica que la universidad haga esfuerzos grandes la estampilla ustedes saben que se la bajaron a la universidad de 1.5 a 0.5 nosotros estamos tramitando liderando la dirección de esta sede y los profesores y muchos estudiantes la estampilla en Soacha con el fin de que teníamos consolidar procesos en tecnología investigación recursos bibliográficos y becas así en Soacha, de manera que de un punto de vista presupuestal pues tendríamos que mejorar las finanzas de la universidad para soportar el modelo en la herramienta tecnológica eso significa que estamos hablando de un presupuesto que hoy merece la universidad es promediar por lo menos a 4 millones 500 por cada uno de los estudiantes por parte de la nación en promedio de lo que reciben las 32 universidades públicas en Colombia y con el agravante de que los recursos que desean eran para la universidad pública ahora se los estudió bien para el programa de servicio luego ahí tenemos un reto grande nosotros como le digo hemos presentado la demanda por el programa de la estampilla 1.5 ya le reclamó con el ministerio en fin muchas acciones pero es necesario abordarlo desde los recursos presupuestarios también a través de una reforma curricular que hemos iniciado el año pasado y hoy está en construcción digamos en una segunda etapa porque ya ha habido reuniones con profesores estudiantes con un administrativo pues porque los insubrículos los planes de estudio de la universidad hoy no responden a lo que estamos planteando a través de este modelo luego es necesario comenzar y terminar ese proceso que estaba previsto terminar en el año el año una tercera etapa que es la formación de los profesores que es a través de lo que hemos denominado la escuela de gestión del conocimiento y de la organización porque es necesario comenzar en una ruta formativa que los profesores que nos acompañan y pues eso implicaría un tiempo que en este momento se me escapa cuánto podría significar pero no estamos hablando menos de dos o tres años en esa etapa de formación porque ya ustedes no lo dijeron en las preguntas es necesario cambiar los roles cambiar el rol del profesor y cambiar el rol del estudiante luego para eso se requiere de una etapa de formación y también una etapa que digamos es una etapa cultural porque es necesario comenzar y continuar e insistir en las nuevas formas que debemos adoptar desde la perspectiva que nosotros estamos planteando es decir que si lo llevamos un tiempo yo creo que hay que pensar en tres cuatro alrededor de unos seis o siete años para que la universidad pueda entrar en esta ruta y que pueda recibir los frutos porque lo que nos interesa finalmente es también a través de este modelo demostrarle al mundo a la Cotinamarca y a la nación que este este modelo este paradigma que nosotros estamos adopando y que estamos asimilando desde los educativos es posible y que es real y es material y que finalmente nos entrega frutos a la sociedad y nos entrega frutos al interior de la organización entonces pienso que esas serían como las etapas en las cuales yo debería la realización y consolidación gracias 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 doctor 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 desde su superficie ¿cuál sería su propuesta o recomendaciones para desarrollar la ética solidaria con nuestro pueblo? bueno no sé si si de si piensas mi experticia sino ya va a ser algo que me da la experiencia que es pensé pensar en el otro pero es que estás acá cuando yo no llego entre mis sentidos que hay uno que puede ser importante que tiene problemas que afronta cinco sentidos nuevas diferentes cuando no hay ese sentido de no es la realidad sino la realidad que no estamos solos que no somos únicos es tan sencillo como pensar que hay un compromiso real que nosotros con el cristal justo nada dejarse de ser unismo que tenga eso muy cortas mis propios intereses en el cuerpo muy poco ocasionado si pusiera un otro eminente mi pobre para mí la clave es muy simple es dejarse muy pensar que hay otro incluso no son problemas situaciones eminentes en las que yo puedo aportar si otro no necesito aportar mi propia vida es es para que el modelo educativo no sea lo que es un compromiso por ejemplo con la naturaleza tratado y de un compromiso delegado de niños creo que la es una fase como yo no es que desplazarse cabeza el que sugerido es que parte de la ciudad de los padres de la vida tiene que ver porque se confiere a ver siempre y sin que de la vida muchas gracias 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 ¿Qué mecanismos se ha planteado para enfrentar la brecha entre la educación básica y la universidad? ¿Cuál condiciona el acercamiento de los estudiantes al conocimiento? Gracias. Gracias. En realidad, obviamente la universidad me marca en su carácter de la universidad pública y de las responsabilidades sociales que ha dado un fuerte con respecto de la formación de los estudiantes en la base relacionado con el hecho de ser universitario en la universidad y de entender las realidades sociales de la comunidad efectivamente en la parte de la edad en el mismo momento. En esa perspectiva, el modelo educativo está planteado precisamente para empezar a formar de la escuela a través de los proyectos. el modelo de ellos que haría que mencionar y con el que ya se empezó a trabajar en el medio de todo este año es el modelo de utilización que veía superior un poco con el gestante de las brechas formativas. Sabemos desde todos los indicadores que nosotros nos dicen que los estudiantes que provienen de la educación básica en el sector público obviamente exhibe unas debilidades en términos de la responsabilidad sobre las competencias básicas en comunicación real, lengua propia, en comunicación real, en explicación, en disimulada lengua, en razonamiento matemático, digamos un poco dentro de las básicas generales. Y obviamente cuando crees con la universidad que puede constituir el número de referenciadores para la selección del programa académico al cual alguien quiere ingresar porque tal vez hagan unos intereses y unos gustos tal vez por la identidad pero un poco la debilidad con la que se viene del modelo en esas componentes básicas me hace pensar en otras áreas de información. Yo empiezo en tener un impacto en la medida de esas resoluciones en la propia y todo eso no debido a que las posiciones se entrasadas. La responsabilidad de los universitarios arranca a tomarse desde la educación de la superior porque adiciendo esas áreas como profesión básica y cuando el estudiante ingresa en la universidad en el modelo educativo militar. Ya hay una línea de información para la vida trazada para que efectivamente se focalizan las condiciones generales. Todo el componente de información es que no haya un problema en la situación restructurada con todos los clases de estudio para que a través de 8 medios de información además complementados con los niveles de los servicios virtuales además complementados con las significaciones de el reconforamiento educado a lo largo de esos 8 derechos y con la expectativa de proceder de asuntos entre los idiomas de lo que vamos a generar esta debilidad y alcanzar los niveles óptimos de desprender de dominio de la lengua. Igual como la información de la universidad y la señora descrita en el momento se encuentra realizada esa línea y eso se está haciendo para todas las áreas conversales de todos los programas de la universidad entrega y enfocada. También todo el ciclo de ciencias básicas como sonamiento con el matemático de definir en plan formar parte de este modelo que se hace con la formación curricular de los 28 programas de la universidad y digo 28 porque hay cuatro de ellos que son del nivel de maestría o de la prestación de creación para el mercado de los niveles porque fueron identificados especialmente para dar respuestas materializadas de la sociedad que la institución como universidad pública no puede desconocer ni ignorar y en muchísimos momentos se nos trae esa responsabilidad también. Digamos que el detalle lo podrían conocer cada vez cuando los decanes se encuentran en los programas de sus colegios curriculares pero si efectivamente se intervino directamente sobre esas debilidades que se afectan desde la profesión de la universidad. Muchísimas gracias a los que nos han hecho a la doctora Rosa Maribel Sí. Dice al momento de mencionar abre comillas vivimos en una época de tormentación ¿a qué se refería con ese término? No oigo bien la pregunta disculpe. Al momento de mencionar vivimos en una época de fragmentación ¿a qué se refiere con ese término? Sí, ahora ya muchas gracias. Fragmentación en el sentido de que los conceptos que eran básicos en la modernidad como sujeto estado razón progreso realidad han sido criticados y deconstruidos en terminología de agilidad ¿qué queremos qué decimos con esto? Que la razón por ejemplo ya no es lo que podía pensar Kant de la razón sino hemos sabido con lo que se denominaba por ejemplo filosofía de la sospecha pues que la razón tenía unos intereses de clase económicos por ejemplo nos lo dijo Marx o que había unas pulsiones emocionales nos lo dijo Freud o que había una voluntad de poder dentro nos lo dijo Nietzsche luego eso hace que de alguna manera conceptos que eran unitarios hayan sido fragmentados la idea del progreso hacia lo mejor parecía muy obvia hace unos siglos pero sin embargo sabemos que existe existe la manipulación existe una serie de maniobras internas de los grupos de poder y de opinión por otro lado la noción también de un individuo que puede caminar hacia lo mejor parece también un poco simple porque vemos que está influido por montones de referencias aparte de todo ello cuando me refiero a que la actualidad es una época de fragmentación me refiero a que es imposible en ese sentido estaríamos de acuerdo con la posición postmoderna es imposible parece ahora hacer un discurso unitario que no sea simplemente una homogeneización que traicione a los elementos de ese mismo conjunto por lo tanto cuando hablamos de fragmentación tiene una parte positiva o sea la fragmentación frente al totalitarismo de un discurso único la fragmentación nos posibilita que emerja la diferencia y que emerja la diversidad en ese aspecto vivimos época fragmentada pero indudablemente si uno tiene que reconstruir su proyecto de vida su ideario y sus valores tiene que intentar reunir los fragmentos al menos de su yo de su comunidad y de su modelo de vida como país el desarrollo sobre los términos de transmodernidad específicamente que igualidad internet y media son un incentivo de organización ante eso preguntan ¿qué impacto trae la transmodernidad en nuestra sociedad y qué paradigma se rompe al emprender proyectos de realidad virtual como un proceso de aprendizaje? bueno no al defender la realidad virtual como un proceso de aprendizaje lo que estamos haciendo es asumir ese nuevo paradigma transmoderno que como he dicho tiene dos ejes fundamentales el eje de la globalización y el eje de las nuevas tecnologías y la virtualidad precisamente para a partir de él sacar lo más positivo que tiene este modelo vamos a ver el paradigma transmoderno en principio es una descripción del paradigma actual con sus partes negativas y sus partes positivas lo peor que podría ocurrirnos es estar viendo la realidad con un paradigma pasado una vez elegimos el paradigma adecuado podemos ver qué es lo que ocurre y cómo podemos incidir en ello luego no se trata tanto de trascender el paradigma transmoderno sino de por medio sabiendo cómo la revolución cibertecnológica condiciona y transforma nuestra realidad ser capaces de dominar esos instrumentos para que no sean los instrumentos los que nos dominen a nosotros solo sólo así podremos estar viendo la realidad desde una actualización desde la la visión del siglo XXI y por otro lado transgredir los elementos que condicionan y nos nos entorpecen y trascender aquello que nos limita nos limita también es una gran arma el hecho de utilizar o por lo menos saber que no nos dominan las armas cibertecnológicas sino que estamos haciendo una descripción y una utilización precisamente de esos elementos el como decía el rector camino hacia una translocalidad esa es la gran eso es lo que nos posibilita y creo que en ese aspecto tenemos un futuro por delante bastante apasionante para complementar también esto quiere decir que aprendemos también en la vida digital y chicas que empezar a entender las consecuencias de la vida digital ¿cierto? hoy por hoy nosotros tenemos también una participación aquí en la vida digital no solamente se trata de lo que se hace en la vida presencial sino aquellas acciones la comunicación las relaciones que se te tiene en la vida digital también tiene la implicación en la vida física atómica por eso también decía la doctora mandando un poco con la responsabilidad la ética y todas las consecuencias de las acciones y las decisiones que tomamos también implican en esa nueva vida digital hoy por hoy por ejemplo manejo la información que se se moviliza por las redes sociales implica que haya un lado de sus sabías había en un conversatorio del octavo ejemplo el tema de avatar que se vino dando diferentes mundos virtuales el caso de la pareja de esposos que tienen un avatar en una comunidad el avatar del esposo consigue una amante digital ¿cierto? y esta amante digital en ese mundo virtual tiene una relación con avatar pero entra la esposa del señor y se da cuenta que tiene una manga digital y mata al avatar de su esposo hoy por hoy ya hay legislación a nivel mundial que hace que haya unas condiciones penales en donde matar una masa en una vida virtual tiene una implicación legal y tiene una implicación en la vida real eso implica también que empezar a leer y entender el mundo digital y la implicación no solamente que ellos tienen en los procesos de aprendizaje sino en la vida real de los sujetos de las personas es otra forma de leer y entender otra realidad que se ha abierto a otro escenario que hoy por hoy también es consecuencia de nuestras decisiones en la vida real de esta manera también pues se entiende que el aprendizaje también debe empezar a tomar una objetividad y una generar o sea articularnos hacerlo articulado la vida digital debe ser articulada la vida presencial por tanto los procesos de aprendizaje deben empezar a retornar sobre la interacción también de los ojos digitales que además nos permite acercarnos a otras realidades de otras maneras ¿cierto? y entender el número de otras realidades que se dan en otros espacios y que efectivamente implica un cambio sustancial en el proceso de la construcción de conocimiento que no solamente se da como una recepción de información sino que eso es capaz de hacer con esta información alrededor de un pensamiento crítico estratégico alrededor de resolver problemas y que ello implica pensar al sujeto de otra manera no es solamente el sujeto que recibe información sino que está allí pero que hace con esta información entonces son diferentes impactos que se generan a la hora de pensar cómo la transmodernidad a través de la vida virtual a través de la interacción virtual también empieza a complementar y generar por un momento otras formas de liderazgo y otras formas en las que nosotros también tenemos incidencia en nuestra vida cotidiana antes de la presencia yo estoy completamente de acuerdo en lo que acabas de decir y es más el reto también ético con respecto a la sociedad virtual es que ahí vemos un ejemplo de lo que me preguntaban antes cómo se fragmenta el sujeto el sujeto está oculto detrás de múltiples identidades que no tienen por qué responder a una unidad entonces hay un juego de espejos de simulacros de ocultación que posibilita que alguien pueda decir o manifestar actitudes que en el tú a tú no podría hacerlo hay una especie de impunidad de la red que hace más necesario precisamente esa exigencia ética que la doctora comentaba una última pregunta ¿cuál es el poder octológico de este nuevo patrín y si este no podría posificar más al hombre la mujer? ¿cuál es el poder octológico de este nuevo patrín y si este no podría posificar más al hombre o a la mujer? perdón la pregunta es para mí no para la doctora Maldas Maldas perfecto porque no había oído muy bien ¿cuál es el poder octológico de este nuevo paraíso? y si este no podría posificar más al hombre o a la mujer contesta la doctora ¿no? no profesora para mí es que hay un poco de reverberación y no no lo no lo escucho bueno he escuchado la última parte si es para mí la pregunta el mundo tecnológico no tiene por qué tener un sexo pero si vemos las producciones por ejemplo de los videojuegos indudablemente están pensadas desde un punto de vista del arquetipo heroico viril masculino y nefasto a mi modo de ver porque potencia una potencia una agresividad potencia una fruición y placer por el hecho de conseguir asesinar derribar aviones ese enlace entre un arquetipo viril muy estereotipado que no hace justicia a la mayor parte de los de los varones pero que transmite esa unidad entre la sangre la fuerza el éxito y la fruición me parece que está llenando nuestro mundo digital en los videojuegos por ejemplo y que es nefasto por otro lado no creo que el mundo el mundo digital tuviera que favorecer a un sexo frente a otro porque de alguna manera nos posibilita una comunicación horizontal y nunca antes pequeños grupos tanto marcados por el género o por la raza o por el asociacionismo han tenido tanta posibilidad de de acceder a esa a esa comunicación el mundo ya de por sí es bastante sexista y bastante dificultoso para para la emancipación de las mujeres espero que podamos construir un universo virtual que no reproduzca esa esa realidad que que no creo que sea exclusiva del universo virtual sino exclusivo también de la publicidad de de las de las relaciones del mundo laboral muchas veces pero vamos estamos en en esa tarea ¿no? que al menos la construcción que hagamos de nuestra realidad virtual no reproduzca las partes más nefastas que tiene nuestro mundo real bueno muy bien de esta manera pues invito a promover a los estudiantes que cualquier punto que surja entre el tema el nuevo y el nuevo colectivo aportes invitamos a que se comunique con cualquiera de nuestros canales oficina de la oficina de la desarrollo académico de la secretaría académica la misma rectoría los mismos vecinos docentes para que vayamos abordando vayamos profundizando y vayamos clarificando estos estos conceptos que en última son los que fundamentan la nueva propuesta educativa para la Universidad de Cundinamarca quiero agradecerle a la doctora Rosa María de parte de la Universidad de Cundinamarca su participación sus aportes la doctora Amanda y la gente señor rector está la propuesta ahí que interesante doctora se las agradece a todos y a ustedes jóvenes estudiantes por su participación y esperamos que haya quedado sembrada la inquietud de este nuevo paradigma a desarrollar nuestra universidad muchísimas gracias agradecerle a la profesora Rosa María por paciencia con esta universidad para construir este este nuevo mundo que se la juega por también yo pienso que cuando preguntan de la cosificación lo que esta universidad la apuesta es a detener esa cosificación de consumo y por eso predicamos una persona liberadora que pueda contener el consumo que cosifica al hombre y a la persona y es la manera la única manera de hacerlo porque porque detrás de toda la virtualidad de todo lo imaginario está el hombre está la persona estamos nosotros y nosotros no podemos renunciar al protagonismo al liderazgo a la iniciativa que debemos recuperar en el presente siglo o sea el reto desde esta universidad es a recuperar la iniciativa que tenemos las personas como los que venimos a esta universidad es una persona liberadora transformadora es la única que puede contener el consumo la economización la anulación de la persona humana que es lo que predica hoy la globalización y es la posibilidad que estamos asumiendo desde el paradigma transmodero desde el paradigma que estamos asumiendo que ha escrito y que ha reseñado de manera clara y precisa la razón por eso esta universidad es una universidad pública democrática autónoma libre que es capaz de pensarse a sí mismo y de pensar la nación y de pensar el país y por eso estos jóvenes que están acá son los que van a ser las transformaciones en este país que necesitan constante y permanentemente estudiar grandes y jóvenes que se formen en universidades públicas para que puedan ser supertos transformadores de un país que no puede seguir sometido sino que debe ser un país liberado por eso con la pregunta de los países desarrollados desde este paradigma no podemos analizar que somos subdesarrollados esa es una idea que pena la doctora nos llamaría eurocéntrica a la cual a la cual le estamos saliendo al paso nosotros aquí en Latinoamérica nosotros no aceptamos desde este paradigma que el mundo se explica desde Europa o desde Norteamérica el mundo también se explica desde Latinoamérica desde Asia desde todos los confines del universo porque el mundo es un universo no es una única visión del mundo la que hoy me da en este en este siglo por eso el llamado a todos los jóvenes a ser sujetos transformadores y liberadores de una realidad hegemónica que cada día se consolida pero que es la única opción que tiene este país ustedes que son los jóvenes muchas gracias por asistir por aceptar la participación en este conversatorio y reiterar los agradecimientos a la profesora José María y a todos los directivos y a los profesores muchas gracias por haber escuchado el video lo quisiera si me permiten un momento yo también yo también agradecer agradecer esta oportunidad a los al rector a los profesores a los estudiantes ha sido muy enriquecedor y yo creo que la mejor forma de caminar hacia ese pluriverso es precisamente hacer valer la voz desde todos los lugares estamos en la construcción precisamente por ese paradigma transmoderno que salve todas las voces que salve todas las perspectivas y para mí ha sido muy enriquecedor reitero el haber estado con ustedes esta tarde muchísimas gracias y hasta la próxima gracias gracias Gracias.